No respuestas, solo hay una cosa clara. El casco va bastante bien. Vale, ahí cargamos todo, cogemos todo, las bengalas, abrimos esto, cogemos esto, ¿qué armas tenemos esto? Vale, tenemos las tres, no hace falta más, ok, vamos a tener un poco de cuidado aquí. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¡Ostras! Vale, ya está, ¿no? Vale, eso parece. Perfecto. A mí que no me tome el pelo. Ok, aquí hay poquita cosa, vale, muy bien, abrimos esto, abrimos esto, no hay nada aquí dentro tampoco, pues nada. Aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada, vale, pues bueno, para el siguiente. Abrimos la puerta. Vamos a apagar las luces primero, para que podamos escapar tranquilamente. Ingeniero, ¿eh? Vale. 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 Tenemos a dos tíos ahí, a ver si se mete la oscuridad de este tío. Vale. Uno menos. Vale. Vale. Hay que quitarse a tíos de encima. Vamos, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Mierda, me han descubierto, tío. Me han descubierto. Por cagaprisas, tío. Buah, tío, por cagaprisas, por cagaprisas, tío. Si, si hubiéramos subido por aquí no nos pillaban, ¿eh? Por querer matar a la gente, tío. ¡Ah! Nos tenía que haber puesto aquí el cacharro, tío. Mierda, tío. Espera. Sí, vamos a cargar el último punto de control, sí. Vamos a cargarlo. Es que es mucho más fácil, tío. Se me ha ido la olla y he empezado a matar a él, no sé por qué. El manual dice que es el café rojo. No, desde aquí, tío. Córtalo tú. Yo me esperaré a la vuelta de la esquina. Joder, venguemos a nosotros. ¡Como yo! Venga, venga. Muévete ya. Ahí. Así me gusta. Perfecto, venga. Vamos, vamos. Joder, qué cagada. Pensaba que el punto de control estaba más atrás, pero bueno, da igual. Es que prefiero hacerlo así. Es que se hace mucho más rápido y entonces... Vale. Vamos allá, ta, 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 y abrimos esto. Apagamos las luces, vamos por atrás y ya está. Que es mucho más fácil y... Nos come mucho menos la cabeza. Vale. 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 Vale, tranquilos, tranquilos. Hay que esperar a ese tío. Vale. ¿Ves? Ahora sí, ya está. Es que era tan fácil como eso. O sea, era muy fácil. Todo eso. Vale. Vale. Hay que ir por aquí, ¿no? ¿O por el otro era? Ah, por aquí, por aquí. Eso es. Vale. Así a nuestro ritmo mucho mejor, tío. Sin compañeros ni nada. Vale. ¿Nos han pillado o no? No sé, es que a veces llaman la atención, pero no nos pillan. No, no parece que no nos hayan pillado, eh. Vale. Vale. Ah, tenemos los cuchillos para tirar, es verdad. Ahí tenemos a uno. Muy bien, eh. Tú sigue así. Vale. Tenemos aquí cuchillos. Vale. Cogemos esto. Cogemos el cuchillo. Las balas. Vale. Vámonos. Quiero balas, tío. De escopeta. A ver. No, ahí. Vale. Lo mismo que este tío. No hay más por aquí, ¿no? Había algún... Aburrimiento. Vale. Ya está. Sin aburrimientos. Muy bien. Ahora cuando abríamos la puerta sí que venían algunos, si no recuerdo mal. Ok. Ahí, abriamos la puerta desde aquí. Me voy a meter aquí por si acaso. Vale, teníamos uno ahí. Vale. Apagamos las luces, como siempre. Ya me han pillado, tío. Pues... Pueden ser tus oídos, ¿eh? Yo no estoy aquí. Soy un fantasma, tío. Vale. Había que pasar por aquí. Con un poco de cuidado. Hay que pasar al fondo. Hay que abrir esa puerta. Hay tres tíos aquí. Que hay que esperar un poco para que se muevan, creo. Vale. Cuidado, cuidado. Ya sabes lo que les ocurre a los que no aparecen al pasatrizar. La falta de sueño me juega mal atrás. Vale. Ok. Ok. Abre. Vale. Este capítulo es bastante chungo, ¿eh? O sea, esta parte es bastante chunga. Hay que... ¿Por dónde se...? ¿Dónde pasaba yo? Recuerdo que pasaba por la derecha. Ah, vale. Para apagar las luces. Ok. Vale. Vale. Y aquí subíamos para arriba, es verdad. Ok. Muy bien. Me voy acordando un poquito, ¿eh? O sea... Está guay que me acuerde, tío. No. No. Es que no, coño. Es que hay otros aquí al lado. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, chaval! Vale, vale, vale. Quito, quito, quito. Lo tenemos. Lo tenemos. Tranquilos, 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 tranquilos. ¿Lo ves? No. Estará escondido. ¿Qué hacemos ahora? Vale. Cuidado, ¿eh? ¡Vamos a ir a buscarlo, listillo! Ok. Ahí me acuerdo también que pasaba sin esto, sin preocupación, pero bueno. Me han pillado y... No va a ir a ninguna parte, lo empolgaremos. Vale. Joder, están revolucionados, ¿eh? Vamos a buscarlo. ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Espa! ¡Ponte, ponte! ¡No! 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 ¡Buah, chaval! Por un tío que me ha pillado, tío. ¡Qué putada, tío! ¡No, tío! ¿Cómo me ha pillado? No entiendo de cómo me han pillado. ¡Espera! ¡Vamos a ir! ¡Espera! Había que venir por aquí. ¡Buah! Vale. ¡Ah, ya me acuerdo, tío! Había que subir arriba, al ventilador de arriba. A ver, a ver. Un momento. Vamos a hacerlo bien. ¡Sí! Había que subir ahí, es verdad. Para subir de ahí, pasaba por ahí, eso es. Ya está. Ya me acuerdo. ¡Ah, coño! ¡Ah! Es verdad que solo esperaba. Joder, es verdad. Es verdad que solo esperaba, joder. No me acordaba, tío. No, o subía directamente desde aquí. Podía ir por ahí abajo, pero... Creo que me arriesgaba a ir por aquí directamente. Creo que me giraba por aquí, le mataba a este. A ver si... No puedo matarle. Vale. ¡Quito, quito, quito! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! ¡Venga! Era por aquí, ¿no? Que yo recuerde era por aquí. Ahí. ¡Uf! Bueno, ahí podíamos habernos pasado sin que nos viesen, ¿eh? O sea, nos ha visto ahí el tío en el último momento, pero bueno. Es que no me acuerdo muy bien cómo me lo pasaba. Antes sí que me pasaba sin que me viesen, pero bueno. Aquí también había un truco para que pasase sin que te viesen. Bueno, truco. Aprendente un poco los caminos, ¿no? Vale. ¿Aceptaste la entrega y firmaste el manifiesto? ¿Dónde pusiste los artículos? ¿Dónde harás 20 años? Todo arriba. Podría ser más específico. ¿Por dónde iba yo? ¿Qué me ha visto? Vale. Eso es, iba por aquí. Eso es. Y tenía que cruzar a esa puerta de ahí. Y venía un tío por aquí, ¿no? ¡Buah! Bien, 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 bien. ¡Eh, eh! ¿Qué me ha pillado el cabrón? ¿Vale? ¡Uh! Vale, vale. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Que viene más. Vale. A ver si... ¿Se puede montar aquí? No sé si se puede montar aquí. No. No tiene pinta de que se puede montar ahí, ¿eh? Vale. Vamos a tener cuidado. Vamos a tener. Vale. Ahí tenemos a otro. Vale. ¿Qué ha sido eso? Casi me han visto, pero no me han visto. Vale. ¡Uh! ¡Buah! Vale. Ya está, ¿no? Mira, no me jodas. Vamos. Bien. Bien, bien. ¿Por dónde hay que ir? Ajá. Por aquí. Y aquí se termina el capítulo, ¿no? O algo así, si no me equivoco. Cuando nos caemos aquí. Es largo este capítulo, ¿eh? Lo tonto, ¿eh? Bastante más largo que los demás. Y eso que me lo ha pasado relativamente rápido. Vale. Por aquí. Madre mía. Vale. Caemos. Agachad la cabeza. ¿En serio? ¡Hemos escapado, chaval! Sí, ya hemos terminado. Bien, bien, bien. Siguiente capítulo. Vale. Ya vamos ya bastante adelantados en el juego. Venga, vamos. Lío, colega. Pero puedo ayudarte. Tengo amigos que tienen amigos que pueden hacer que llegue a tu gente. Todo lo que me cuentes. Así que ahora debes regresar a la polis. Pues no hay ruta directa. Todo está acordonado. Pero creo que la orden... Muy bien. Tiene un puesto avanzado en la superficie. La iglesia de las marismas. Acércate a ver. Si conseguimos contactar con los tuyos... Metro 2033. ...reunidos allí. Yo empecé una nueva vida. Me fui de Kuneski Most. Los rojos habían corrompido el lugar. Buscando traidores y espías. Enviando gente a los campamentos. O disparándoles sin más. Todo por la guerra que se avecinaba. La gente huye de Kuneski Most. Y de toda la línea roja. ¿Viste el tren acorazado que están construyendo los rojos? Pues nosotros también hemos construido algo. Pues nosotros también hemos construido algo. Vale, pues enséñame lo que habéis construido. A esta preciosidad. Los chicos la han bautizado como Catarina. Wow. Uno no puede evitar enamorarse de ella. Ha hecho un trabajo bárbaro. Transportando refugiados. Pero uno puede salvar a todo el mundo. Vale, aquí tenemos cosas. No tenemos nada para coger. Tenemos gente en Venecia. Cuando llegues, busca a Bootbecker. Y dile dónde has dejado a nuestra chiquitina. Bootbecker. Venga, monta. Vale. Sí, tranquilo, hombre. Bien. No te surpures. Todavía la estamos mejorando. Así que los controles no son perfectos. Eso sí. Los faros son de primera. No hay que preocuparse de los bichos araña. Y hay muchos en los túneles más alejados. Vale. Vale, wow. Adiós, tío. A tope, chaval. Con turbo. Me encanta este coche. Está guay. Las moscas ahí, cómo se te pegan ahí en la cara. Había que subir por aquí. Pasadero de vagón. Es que hay algunos sitios que tienes que visitar. No me acuerdo cuáles son los obligatorios. Vamos a seguir un poco. Me vean cómo se queman los cabrones. No vamos a atacar. O sea, porque no hace falta atacar. Así que por ahora nada. Seguimos tranquilamente. Bien. Por ahora vamos bien en el camino. Luego sí que hay una parte que hay un montón de arañas. Y no tenemos coche. Es por ahí, no. Me recuerdo que es a la derecha el camino. Creo. Aquí. Es por aquí. Sí. Vale. Tenemos que activar la corriente de este... A ver. Vale. Vamos. ¡Buah! Ya me acuerdo, tío, de esto. Vamos a ir a toda leche aquí. Vamos a ir a toda leche porque hay un montón de arañas. Pero un huevo y medio de arañas. No quiero ni mirar atrás. No quiero ni mirar atrás. Vamos. Es que hay un huevo, eh. Vale. Vale. Se han encendido las luces. Perfecto. Perfecto. Vamos. ¡Oh! No me ataques, no me ataques. Malditas, te la dañas. ¡Ay! Me van a atacar. Me van a dar, me van a dar, me van a dar, me van a dar. Ahora viene uno de frente. ¡Wow! Vale. ¡Wow, chaval! Nos hemos salido con la nuestra. Vale. Abrimos esto y nos subimos al carro de nuevo. Vamos a cargar esto de mientras. Vale. Nos ponemos el casco. Y para la derecha. Eso es. Vale, aunque sea vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Vale, aquí hay unos bichos estos. Vale. ¡Ah! Es verdad. Este es el camino que empiezan a caer los bichos. Es verdad. Que hay un tren al final, ¿no? Parado. Si no me equivoco. Uf. Pensaba que venía. Sí, ahí está el tren, sí. Que hay que empujar el tren y te empiezan a venir. Venga. Empuja el tren. Ahora te dan un trofeo. Si no te tocan los enemigos, te dan un trofeo. Siempre te tocan, ¿eh? O sea... Siempre hay alguna que te toca. Vale, ahí vienen. Vale. Es que es un buen trato, ¿eh? Y es difícil que no te toquen, ¿eh? Es bastante difícil que no te toquen. Vamos. Vamos. Rápido, rápido, rápido. Dale caña. Hay demasiados enemigos, tío. Vale, no sé... Por ahí no sé si había que ir por ahí o no. No sé. No me acuerdo. No quiero ni mirar para adelante. Venga, vamos. Vale. Uf. Ahí vienen dos, ¿eh? Uf. Qué justo, tío. Qué justo. Vamos, que no me toquen, tío. Venga, que no me toquen, que no me toquen. No creo que me vaya a sacar el platino de esto, pero bueno. No sé, pues... Vamos a tenerlo ahí. Vale. No es difícil, no es difícil, pero... Igual se te escapa alguna y... Y te quedas un poco... What the fuck. Vale, ya estamos llegando, ¿eh? Estamos llegando. Pues no me ha tocado ni uno, ¿no? Vale. Pues se supone que no, ¿eh? Vamos a arrancar el motor. Eso es. ¿Qué pasa? Vale, ¿qué hay que coger? ¿Con carreilla? A ver, pues vamos a coger carreilla. Vamos para atrás. Pues no sé qué hay que hacer, tío. Vamos a salir un momento de aquí. Habrá que coger este camino. Hay que romper eso. No lo sé, la verdad. ¿O hay que dejar aquí el coche o no? No lo sé. No me suena que haya que dejar aquí el coche. Ah, espera un momento. Sí, sí, sí. Ya sé lo que hay que hacer. Vale. Si no me equivoco, claro. Igual me equivoco. Vamos. Oh, yeah. Bien. Vale. Vale más cañón, hombre. Ahí. Buah, chaval. Qué leche me he pegado, tío. Vaya leche que me he pegado. Vale, pues nos deberían dar un trofeo. No sé si suponen. No me han tocado, ¿no? Creo. Se supone que me han tocado, pero... No sé. No sé por qué no me dan el... El esto. Vale. Bandidos. Sí, estamos aquí. Bandidos. Ok. Vamos a darle caña a esto. Ya me acuerdo de este cacho también. Es verdad. Ya me acuerdo de este cacho. Vale, esto está roto. Tal, tal, tal. No se puede subir por aquí. Vale, habrá que agacharse por aquí. Eso es. Vale. Ya hemos destrozado el coche ahí, que tan guapo que teníamos. Ya lo hemos destrozado. Vale. Por dónde hay que ir, por dónde hay que ir. Pues no sé por dónde hay que ir. Si solo hay un camino, ¿no? Ah, vale. Que se puede girar esto. Vale. Venga, vamos a darle caña. Vamos a cargar esto. Vale. Vamos a ver si encontramos otro casco, que este está bastante rayado ya. Está bastante rayado. ¿Esto se puede abrir? No, no. No. Tiene que haber algún camino por aquí. Que me haya saltado. Qué raro. No hay nada. En serio. Ah, coño. Que tengo que coger esto. Vale, vale. Cuidado que me parece que las luces ya no funcionan. No ves. Ya no tengo bombillas. Entonces ahora te pueden atacar las arañas. Venga, arranca, hombre. Ah, sí que funcionan, sí. Hay algunos que funcionan todavía. Vale. Mejor, mejor que funcione. Hay que chocarse contra eso, eh. Sí o sí. Yo también voy armado, eh. No parecen el jefe. No reconozco el uniforme. ¿Será uno de los nuestros? Mira cuántas almas. No dispares, tío. Somos civiles. Hay mujeres y niños aquí. Vive y deja vivir. Vive y deja vivir. Somos refugiados de la línea roja. Yo estoy al mando, más o menos, aunque no doy órdenes a nadie. Todos los hombres capaces de luchar iban en la otra caravana, medio kilómetro por delante. Su idea era protegernos, pero fueron atacados. Escuchamos el tiroteo. Ya ha acabado, aunque no parece que los nuestros... Ya ha acabado, aunque no parece que... Vale. Así que no podemos avanzar más. Y si damos la vuelta, nos fusilarán. Parece que te has visto envuelto en más de una pelea. ¿Puedes ayudarnos? No es por mí, la verdad, pero me dan pena los niños. No es por mí. Venga. Venga. Venga, tranquilos, tranquilos. No os ulfureis, hombre. Que Sergio está aquí. Vale. Vamos a ver por quién está... Quién atacaron los bandidos. Ah, sí, es verdad que aquí hay... Hay enemigos. ¡Cierra el pico, porra! ¡Socorro! ¡No! Deja de lloriquear. No va a venir nadie. Bueno, tío. Primero te toca a ti que has ganado. Yo haré guay, tío. Vale. ¿Qué? Ok. ¡Corra! ¡Abre las piernas! ¡Por favor! ¡Para! ¡No! ¡Abre las piernas tú, chaval! Que estás para darte por detrás. Vale. ¡Ja, ja! Están muertos. Vale. ¿Dónde están? No los veo. Ah, están por ahí, ¿no? ¡No! Ven, ven, ven. Ven para aquí. ¡Qué rico, chaval! ¡Mira! ¡Qué rico, eh! Vale. A ver, a la tía. Tranquila, chica. Estoy aquí. Estoy aquí, hombre. No te preocupes. Ya están muertos. Vale. Pues vamos a seguir un poquito. Ahora creo que hay que salir por aquí. Y... A la derecha. O sea, vamos a recoger las balas que tienen aquí. Eso es. Vale. Ahí hay otro. Vale. Cuidado, eh. No hay nada por aquí. Perfecto. Vale, vamos a tener cuidado un poco aquí. Vale. No me matéis. Vale. Tranquilo, tranquilo. Tu culo saldrá rentable. Por ahora, vivirás. Tú no. ¡Yuhu! ¿Este está dormido? Ah, no. Está muerto. Vale. Está muerto este. Aquí no hay nada. Que sí, ahora voy. Tranquilos. Hombre. Vamos a desatarse. Ahí estamos. Pensé que estaba acabado. Todos los que seguían vivos. Niños, mujeres. Vale. Pues venga, vamos a seguir a por ellos. Eh, espera. Eh, quiero ese casco, tío. Vale. Vamos a ir con cuidado. Vale, cuidado, eh. Vale, cuidado, eh. Vale, creo que de aquí viene uno. Si no me equivoco. Vamos a tener un poco de cuidado. Ah, tenemos ahí. Bien, un casco. No me acuerdo. Ah, no. Venía para aquí. Sí, venía para aquí, ¿no? O no. Ya no me acuerdo, tío. Vale. Si no recuerdo mal, venía de frente. Ahí está. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Vale. Muy bien. Balas para adentro. Vale. Vale. O quita poquito, eh. Sin prisa. A estos tíos tengo que matarlos con... A ver, un momento. Tengo que matarlos con cuchillo, tío. Ahí. Para no gastar munición. ¿Vale? Vale. Ok. Ok. Ahora había que abrir la puerta, si no me equivoco. Para abrir la puerta había que venir por aquí. Por otro lado. Si no me equivoco, eh. Vale. Tranquilos, tranquilos. Vamos a buscar a ese cabrón. ¡Mierda! Vale. Creo que ya está. No hay más, ¿no? Vale. Me habéis hecho pagar de una manera, chaval. Increíble, eh. O sea, increíble. Vale. No hay nada. No hay nada. Lo ideal era venir por aquí y... Y ya está. Y abrías y te ibas. Pero bueno, no sé. Como no me acordaba muy bien tampoco, pues... Y venías por aquí y salías. Y ya está. Pero bueno, es que tampoco me acordaba muy bien cómo era esto. Así que... No problema. Vale. Por aquí había algo, recuerdo. Vale. Eh, tenemos balas aquí. No sé dónde, pero había balas. ¿Dónde había balas? No, esto no. Vale, si es el primero... ¿O es el segundo? Vale. Soldado. ¡Toma, chaval! Madre mía. El cuchillo no está por... Oh, sí, está aquí. Se ha clavado ahí, chaval, en la madera. Muy bien. Vamos poco a poco. Venga. Sí, señor. Sí, señor. No hay nadie por aquí, ¿no? No voy por la derecha, voy a ir por aquí. Vale, hay un tío ahí, me parece. O un esqueleto, no sé qué es. Ah, esto es lo de electricidad. Vale, este es el... Joder. Estos son los que estaban buscando. Madre mía. Están en buen estado. No se rompe esto. Pues vaya. Habrá que ir por el otro lado. Ah, matar se ha dicho. Pues venga, vamos a seguir un poquito. A ver si terminamos este capítulo y lo dejamos ya. Vale. Aquí está el giro. Todos muertos, chaval. Ah, es verdad. Ya me acuerdo de esto, sí. Está aquí, en esta habitación. Vale. Vamos a intentar que no nos descubran. Vale. Vale. Tranquilos, 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 tranquilos. Despacito, despacito. Y con buena letra. Están sospechando, eh. Buah, ya me han pillado, tío. Con lo sencillo que era esto. Era muy sencillo esto, tío. Y me han pillado. A ver. A ver. ¡Hala! Ha sido todavía más sencillo. ¿Vale? Joder. Madre mía. Un poco imbécil sí que es, eh. Un poquito imbécil sí que es. Vamos a coger esto. Vale. Aquí no hay nada. Pues ya está. Un poco tonto si quiere, eh. Pero bueno. Qué se va. Tampoco vamos a pedir mucho. ¡Oh! Venga. Quítale aquí, coño. ¡Hala, chaval! Te he reventado la cabeza, eh. Pero vamos. De una manera impresionante. ¿Dónde están, tía? ¡Uh! Se me ha escapado la tía. Me cago en la leche. Vale. Aquí no había que pasar, ¿no? O sí, o no sé. Espera un momento. No, es por aquí, sí. Ya decía yo. Pasaba él solo, ¿no? ¿O cómo era esto? Era por aquí, sí. No. No. ¿Cómo se pasaba por aquí? No me acuerdo, tío. Había que darle algo, ¿no? Juraría que pasaba él mismo, eh. O había que darle alguna palanca o algo. Igual sí, eh. No le hago alguna palanca por aquí. A ver, un momento. No, no. Qué raro, tío. O sea, tiene que haber algo por aquí. Hay que pasar de ahí seguro, pero es que no sé cómo. A ver. No hay ni una puerta por aquí o algo. Hay que quitarle a este tío en medio. O sea, es que... A ver. No puedes pasar, tío. Venga, venga, pasa. No hay manera. No hay manera. Esto si cambiamos de rumbo. Marca que es por aquí. Pero no sé qué hacer, tío. Y estará ahí el final, eh. Me acuerdo que era algo por ahí, tío. Qué rabia, tío. Qué rabia. Tenerlo ahí casi a punto, tío, y no... Habrá que venir con el coche igual. Puede ser. Puede ser, eh. Vamos a ir a por el coche a ver si... Si por casualidad es eso. Porque si no, no tengo ni idea. Ahí no había nada. No... Coño, es un buen trozo, eh. Joder. Madre mía. Nos hemos pasado todo, cha... Me cago en la leche. Sí que hemos pasado un buen cacho, eh. Vale, sí. Radiación, tal, tal, tal. Espero que haya que coger el coche. Supongo que sí, eh. Porque sin coche no tiene sentido seguir, no sé. Joder, es verdad. Si nos hemos pasado un huevo, tío. ¡Ah, coño! Oye, tú, no habrá que ir contigo, ¿no? Así, por casualidad. Sí, tú. ¿Qué pasa? Vale. El tío está ahí, tío. Ojo, pero ¿dónde está, tío? Si está... Estábamos a tomar por culo, tío. Esta es la estación ya, ¿no? Es que estábamos a tomar por saco, tío. Ya lo siento, tío. Están muertos. ¡Ay, ay, ay, ay! Bien, bien, bien. Supongo que habría que ir con esto, eh. Sí, sí. Tiene toda la pinta. Vale, y ahora... A esperar tranquilamente. Después de matar a todos los enemigos, a esperar tranquilamente. El... El modo turbo de esto, chaval, va como... Vamos a 5.000 revoluciones ahora mismo. A tope. Esto ya no puedo más. Vale. Gracias de nuevo. Ah, este lo que te hace es apartar el... Sí. Lo que te hace es quitar el camión de ahí. Es verdad. Vale. Vamos, que ha necesario matar a todos. Para pasar. Vale. Vale, tiene sentido todo. Todo tiene sentido. ¿Qué tal estáis? Yo muy bien. Vale. Ahí tenemos la cuerda. Sí, sí. Tiene totalmente sentido esto todo, eh. Eso está cerrado. Son capítulos largos, eh. Los que estamos viendo ahora, eh. Uf. Son muy largos. Si hace un calor aquí, que flipas. Vale. Ahí, ahí. Bien, bien, bien. Ya está ya. Claro, es que te señalaba ahí el punto para allá. Y, claro, tenías que coger esto primero. Ahí, ahí, ahí. Joder, tío. Para romper eso. No podías pasar ahí entre... Vamos a tener que hacer todo este camino simplemente para romper, tío. O sea... Vale. ¿Qué pasa? ¿Hay enemigos? ¡No! ¡Oh! O sea, hay algo ahí abajo. Vale. Vale, un momento. Vamos a intentar... ¿Qué es esto? Ah, vale. Es verdad. Llamamos a la campana para que nos llevase. Es verdad. Vale, tenemos bala de escopeta. Vale. Allá voy. Perfecto. ¿Dónde vienen? Ahí están. Va a ser chungo esto, eh. Va a ser jodido. ¡Eeeh! ¡Ostras, chavala! A lo tonto casi me mata. Me cago. Casi me mata a lo tonto, tío. ¡Eeeh! 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 ¡Joder, joder! ¡No! ¡Salta, salta, salta! ¡Me cago en la leche! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No me jodáis! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No puede ser, tío! ¡Vale! ¡Ha llegado! ¡Estoy loco no, tío! ¡No hay otro camino! ¡No! ¡Vamos! ¡Ya llegó! ¡Dispares! ¡Dispares! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Bien, ya está! ¿Dispara qué? Vale, quito, quito ¡Buah, chaval! Entrando en el canal y planeando la ruta a la base, vale ¡Buah! Pues nada, vamos a dejarlo aquí, ya hemos llegado al siguiente punto ¿Estamos ya? ¿Dónde estamos? Vale, estamos en aguas turbias, ¿no? Sí, aguas turbias Estamos más o menos por la mitad del juego Más o menos Vale, pues nada Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado de verdad este capítulo Si os ha gustado un like favorito os agradezco muchísimo Y nada, nos vemos